¿Qué pasa Morlacos? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Hacía mucho, mucho tiempo que uno estaba en Twitch, además lo tenía un poco abandonado y digo Soy subnormal porque me lo abrí por algo y dije, hombre, hay que sacarle un poquito de provecho Y digo, bueno, pues el modo carrera que hacíamos en FIFA, en el canal de YouTube Lo voy a pasar ahora al canal de Twitch ¿Preferís un modo carrera? ¿Como jugador? O sea, me creo a mí como jugador Jugando en el Real Valladolid, empezamos como canteranos Jugando poquitos minutos, creciendo en el equipo y quedándonos en el equipo Y que el equipo fiche y haga lo que le dé la gana, pero que seamos nosotros la estrella O preferís un modo carrera como entrenador y que nos traigamos aquí en dos temporadas Pues a Kylian Mbappé, porque le voy a dar a espaldarazo financiero Votar o decirlo por el chat, ahora es el momento ¿Delantero tanque? No, o sea, voy a ser delantero técnico De estos que llevan las medias bajas y tienen pintita ahí de jugones Pues de esos, para que veáis, este es mi pro ahora mismo No, aquí no está He dado 17 años Este soy yo ahora mismo Me he hecho raquítico además Y como soy así de chulo me he pedido el 10 ya directamente Así con lo justito, las zapatillas estas Nike son las que más me flipaban Así que yo por mí vamos a jugar ya los partidos De hecho, hemos hecho una muy buena pretemporada Tenemos 68 de medias Que no tenemos nada más Y en este partido me voy a poner un número de canterano Porque el 10, hombre A la segunda, tercera temporada ya, que seamos Jesucristo en este equipo Ya me meto el puto 10 y que me digan lo que quieran Estoy en Galicia para cerrar Merinos, chaval, la dupla Ojito, eh, que muchas veces he cerrado Merinos Se habla poco de eso, eh Yo creo que debería incluirse en los currículum O a Asclepios también con valida, eh A Asclepios también lo he cerrado varias veces Vamos, nadie creía Oye, ¿por qué no presionan los de Leibar? Asistencia o tiro Va, tiro Ven Los delanteros somos chupones, tío Aquí hay que chupar Míralo Uh, ahora que parada, tú Tira ¿Pero qué es esto? ¿Lo habéis visto? Me tienta mucho hacerme también medio centro ofensivo No sé si en este FIFA incluirán la opción de Reconvertir luego tu posición Porque me encantaría jugar En mis años jóvenes de delantero Y luego Meterme ahí como medio centro ofensivo Media punta O sea Yo creo que es la posición que más me gusta Pero es que poquísimos equipos Hoy en día en el FIFA 21 Juegan con media punta Acabo estando en equipos que Al final acabo de pivote defensivo Que es la de Joder Mierda puta mierda Otra cosa no Pero zancada tenemos mucha Tenemos mucha zancada, chicos Mira, 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 mira Tómalo Joder, es que juego Tony, Tony, Tony Tony, que somos amigos Tony Centra, centra, centra Centra Míralo Uh Vamos Uf Uf Uy, que está Weissman ahí Vámonos Ojo, que pase te he metido planito, niño Mírame Mírame que soy killer Muy chupón ahí, eh No la tenía que haber pedido Esto me parece a mí que va a empatar Va a ser un empatito a cero Bueno, espérate 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 Que llega papá Uh Palazo Centra Centra, centra, centra Que estoy, estoy, estoy Vámonos Chavales Tranquilidad Que con Samu Galicia Este año hay temporada, eh Este año hay temporada El gol de Galicia Sella la derrota de Leibar Y por qué me Y por qué no me sacan a mí En vez de a Sergio aplaudiendo Vamos a hacer los entrenamientos estos De mierda Simular todo Joder Esto no lo había visto, eh O sea, que ya os digo Que no he jugado casi nada En el FIFA Mira el autobús Del Pucela Entrando ahí con la maleta Pero es absurdo Que entre con la maleta Al estadio, ¿no? O sea, será para ir al hotel Al estadio Pues me llevaré La típica mierda esta Que llevan los futbolistas profesionales Con las botas O lo que sea No sé qué coño será El neceser ese De Victorio y Luquino De 500.000 euros Pero oye, me flipa, eh O sea, os digo la verdad Es que a FIFA 21 Solo había jugado Los cuatro primeros partidos De la pretemporada esta Por ver cómo se veía Un poco el juego Y me está gustando La verdad Y en Play 5 Obviamente pierde mucho La calidad Streameando y demás Como lo estoy haciendo Cuatro goles En los últimos En los tres últimos partidos O sea, muy alicia Hostia, se me ha olvidado Cambiarme el número, tío O sea, estoy súper orgulloso De verdad De haber llegado A 3.000 suscriptores En YouTube Y además Haciendo solo contenido Del Pucela Que es muy complicado Crecer Haciendo solo cosas Del Real Madrid Que no tenemos Tampoco una masa Míralo ¡Cómete esta, Courtois! ¡Vámonos! Madre mía Mira, 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 mira Toma Streamea esa hora, tío Joder, que fallo Ya verás Ya verás Qué cagada Vamos, Joaquín, tío Bueno, está el Yamic también, eh Hostia Nos empatan, chavales Nos empatan, chavales Qué golazo Qué golazo Acaba de meter Madrid Fua Me lo voy a chuscar desde aquí A ver si me hace penalti Ramos No Toma Pues ya está Si es que si te quedas mirando Pues me la das aquí Y ahora te la doy yo aquí Y... ¡No te creo! Mira Aceleración más uno Resistencia más uno Esto nos viene de puta madre Porque somos ahora mismo Pues un poco cojos La verdad En cuanto a físico, eh En cuanto a técnica No sé cómo andaremos Control de balón 67 Ya tenemos 67 Más que Moyano, chicos A ver Este es el peor Valencia Del siglo O sea Qué mínimo que comernos el murciélago Y hacer otra pandemia A ver A ver Tómalo Tómalo, Sergi Muy bien Bien disparado a puerta, chico Venga, la próxima yo Dámela Que estoy gustosito aquí, eh Me encanta jugar aquí Dámelo Vámonos para adentro, niño Mira aquí Guardiola Que te arranco la cabeza celebrándolo Muchas amarillas nos han sacado ya, eh Me parece que está a Yanko Falta un poco de pelo a Yanko Le han hecho un poco calvo A la venga de empate Ya estamos ¿Ves? Esto es lo que me gusta Creo que estos detallitos Los han añadido este FIFA nuevos Míralo No te creo, eh Menuda hostiaza De metido Al balón Esto es lo que me gustaría a mí De jugar como media punta Llegar ahora y ¡Pim! ¡Vamos! ¡Tómalo! Mira, 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 mira Joder, mierda He pasado la repetición Siempre pasa lo mismo Oye, estoy reventado Voy a pedir el cambio Por favor Que es que me voy a lesionar Y voy a estar toda la temporada Jodido Siempre me pasa Marcos André Hostia Estoy haciendo a Marcos André Comer banqueta, eh Vale, muy bien Vamos, partidito Contra Granada Lo habíais puesto Alguien en el chat Hace tiempo Que me acabo de acordar ahora El Maíz Morales Merece la pena Siempre Siempre Fíjate Qué velocidad Oye, me la voy a Me la voy a enchufar desde aquí Vámonos A mamar Es este vuestro delantero El mío, sí Mi puto ídolo Samu Galicia Ahí está Tío, necesito un poquito de apoyo Alcaraz Madre mía Palón perdido Si lo ven tan claro como yo Se van a lanzar a la contra Será saque de banda Ay Lo está costando Ah, vale Me han cambiado Bien, bien, bien Joder, es que terminó tieso Todos los partidos, chicos Eh, Aspas en el Barça Lo estáis viendo Le voy a enchufar un golazo A Ter Stegen Mira, mira, mira Mira, mira, mira Sí Ah Me la ha olido, tío Quería hacer el amaguito El amaguito canalla Mira, Aspas, tío Por favor Y mirad en Beleto lo que corre, eh Cómo se ha metido en nada Tiene a Test Aspas Coutinho Ah, es imposible, chicos No voy a tirar el balón Nada Igual de Messi Buenas, chavales Repetamos de puta madre Palman 2-0-1 Joder Que va Que no era ahí ese pase, tío ¿Por qué no me los está haciendo bien este partido? Vamos Vamos Te voy a reventar, Ter Stegen Te voy a reventar, Ter Stegen Te voy a reventar Qué golazo, coño Gol, 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 gol Qué golazo, chavales Sí, sí, sí Entró, entró Entró Míralo Bueno, como me lo anulen Tiro la Play 5 por la... Sí, sí, sí Vale, vale Perfecto Perfecto, chicos Todo ha salido a pedir de Milhouse Pero quién viene conmigo Pues me la llevo Vamos ¡Ay, cómo la has cagado! ¡Uf! ¡Pimba! Tómalo Estoy, chavales Esto es un escándalo Este jugador es un escándalo Es un escándalo Fíjate el hueco que me dejan ahí Donde va el inglet O sea, lo mismo tenemos más futuro Que Mbappé y Haaland, tío O sea, el futuro está en Samu Galicia El número 29 del Real Madrid A ver, el 9 por el 7 Sale Son Weissman Se viene más velocidad, chavales Vámonos Tío, quiero darle una asistencia a Son Me cae bien Bueno, dicho y hecho O que me la dé el a mí ¡Hostia, qué golazo de Son, eh! ¿Habéis visto el gol de Son? Creía que era un centro, de hecho Pero no, no Ha tirado el cabrón Vamos a seguir presionando Eso es Vamos a por el tercero, chicos No, vamos a por el cuarto Voy a hacer amaguito hacia adentro Nada No voy a hacer nada Olvidaros Voy a presionar todo, tío Ya para la energía que me queda O sea, la voy a desgastar presionándome Presionándome Presionando al Barça, tío Ven aquí, ven aquí Ven aquí Wignaldium, tío Wignaldium Leviosa ¡Hala, chavales! A mamar 3-1 el Barça en Zorrilla Este es un equipo grande ¿Qué queréis? Sí El Ravelit que nos merecemos También ¿Que nos falta el goleador? También Fíjate, un 10 5-5, hombre, del partido Hemos metido dos goles Y una asistencia, eh O sea, de cuatro goles que se han hecho Dos goles nosotros Y una asistencia Y luego Son Weissman Que se ha sacado todo el rabazo Mirad la clasificación Como estamos ahora mismo Partidos jugados Cinco ganados, cuatro Empatados, uno Perdidos, cero Goles a favor, ocho Goles en contra, tres Ojo, hostia Porque claro, no me había fijado yo Athletic, segundo Real Sociedad, tercera Sevilla, cuarto Osas, una, quinto Y luego pues el Real Madrid Y el Barça que está decimocuarto, eh Y luego la parte de abajo Si os fijáis Está siendo un poco calcada A lo de A lo de verdad O sea, es Huesca, Cádiz E Ibar, Elche Yo creo que lo vamos a ir dejando ya por aquí Hemos jugado Cinco partidos Me parece Cinco partidos Lo vamos a guardar ya Por aquí Lo guardamos aquí En este Modito Carrera Y Atentos Porque vamos a echar Más Si no me seguís Pues seguidme En Twitter En Instagram En Twitch Que lo tenéis aquí también Que no cuesta nada darle a seguir Que no es pagando ni nada No es suscripción Y En Youtube Si queréis también Samu Galicia Y Nos vemos en el Próximo directo Que seguramente Sea mañana O pasado O sea Si que voy a empezar a hacerlo De una manera más seguida No es No amén No amén No amén No amén No amén